¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Es el estado de Michoacán, es regional de nadie Pero nos trajimos para California ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! 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 Hay un muchachito que está siéndose con su hido últimamente se llama algo así como Alejandro... ¿Algo de él? ...¿Tiene algo de él? ¡Ore Luis! De Luis, mire Luis... Mi esposa me es infierno de pensamiento HOR pelo rival ¡Habla el día! ¡Gracias! 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 ¡Cántale, Sobreno, como tú sabes! ¡Sí! 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?